La idea de un mago en el universo cinematográfico Marvel parece un poco rara, pero es justo solo lo que parece. En un mundo en el que todos los superhéroes son personas con genes especiales, inventores de alta tecnología o víctimas de terribles experimentos científicos, Stephen Strange no tiene ningún superpoder, más allá de un entrenamiento físico y mental para dominar las artes místicas. Es magia pura y dura. ¡Hola! Hoy vamos a hablar de un personaje que tiene una base de fans más bien reducida, quizá mucha gente no lo conozca, pero tiene gran importancia en el universo Marvel. Y como solemos hacer en Freaky Pills, vamos a describir el origen de este personaje, el hechicero supremo, el Doctor Extraño o Doctor Strange, en los cómics. De hecho, este personaje viene desde los años 60, desde el 63, cuando el gran dúo de creadores, que son Stan Lee y Steve Ditko, pues lo pergeñaron en el número 110 de Strange Tales. Aunque Extraño está más cerca de ser un chamán que un médico, debemos decir que los inicios de Stephen Strange están mucho más ligados a la ciencia. Sí, bueno, ya sabes que ciencia y tecnología, como decía Arthur C. Clarke, son prácticamente indistinguibles cuando la tecnología es lo suficientemente avanzada, ¿no? Y además, no penséis que el nombre de este personaje, Doctor Extraño, ha sido elegido al azar, así y sin pensarlo. Realmente, Stephen Strange era doctor, era un neurocirujano muy aclamado. O sea que realmente era el Doctor Extraño. Doctor Strange. Como si yo soy camarero y me llaman Camarero Collado. Aunque camarero no suena glamuroso. Mejor que camarero llamadme Batman. Soy Batman. El origen que os vamos a relatar se narró en concreto en dos números. El 115 que se publicó en el 63 y el 169 que se publicó cinco años más tarde en el 68. Y en ellos se cuenta, pues, como ha dicho Tevi, que Stephen Strange era un neurocirujano, pues, con mucho talento, ¿no? El mejor neurocirujano de Nueva York. Pero era un tío más bien egoísta. De hecho, era más insoportable que el mismísimo Tony Stark. ¿Y qué ocurre? Que toda historia necesita un buen giro para funcionar. Uno dramático. Uno dramático. De estos malos para el protagonista en un principio, pero que luego generalmente hace que todo fluya. Hay un accidente muy, muy grave de coche en el cual Stephen Strange destroza sus manos y pierde el pulso necesario para que un neurocirujano pueda realizar sus cirugías. Él, muy orgulloso como para dedicarse solamente a la enseñanza, decide gastar todo su dinero buscando una cura en otras operaciones, en homeopatía y, finalmente, lo que hace es empezar a viajar ya arruinado para encontrar a alguien que pueda ayudarle. Y es precisamente en uno de estos viajes, en una tasca por ahí, donde escucha una leyenda urbana que dice que hay un mago chino superpoderoso llamado El Anciano que es capaz de curarlo todo. Así que, ni corto ni perezoso, Stephen cogió y se fue al Tíbet en busca del anciano. ¿Como Brad Pitt? Como Brad Pitt. Pero le cayó mal al anciano porque Stephen era un tío muy cabezota, muy borde, y el anciano dijo, a ti te voy a curar yo. Lo que pasa es que Stephen es un tío muy pesado y se quedó por allí pululando por la casa del anciano a ver si este, pues ya harto, decía, mira, solo por no verte te voy a curar las manos, pero no. ¿Qué pasa? Cuando estás rondando en una zona siempre, pues al final, pues terminas aburrido, terminas en tascas tomándote algo y puedes oír conversaciones que no deberías, como por ejemplo un plan para matar al anciano que iba a llevar a cabo el varón mordo, que era además un discípulo del anciano y pensaba traicionarle y matarlo. ¡Qué ruin! ¡Qué ruin! Lo que pasa es que sabe más el anciano por viejo que por anciano, valga la repugnancia. El anciano era un tío muy inteligente y sabía que el varón mordo iba a acabar con él, así que frustró el ataque, frustró el ataque, pero sí que se dio cuenta de que Stephen Strange en el fondo era un tío con buen corazón, era un tío majete. Y ahí su patata. Ahí su patata. Y dijo, venga Stephen, voy a convertirte en mi pupilo y te voy a enseñar las artes místicas. En el fondo, en el futuro, Stephen se iba a enfrentar a mordo, otra vez. Claro, pero si tenía más poder el anciano que es el hechicero supremo, ¿por qué no le gana y ya está? Porque es más divertido, es más divertido. Lo que le gusta, ahí enredar, ahí enredar, ahí enredar, ahí enredar, ahí enredar. Y Stephen Strange así lo que hizo fue formarse junto al anciano en las artes místicas. Cuando ya tenía unos conocimientos más o menos decentes. Bastos. Volvió otra vez a la gran manzana para encargarse de casos extraños. Extraños, sí. Como Iker Jiménez. Bienvenidos a un año misterio. Vamos, que el doctor extraño era la franquicia neoyorquina del anciano. Lo que ocurre es que con el tiempo, no por el tiempo en sí, porque el anciano era un ser inmortal, sino por otros abateres de la vida, pues el anciano fallece y es Stephen Strange el que se acaba convirtiendo en el hechicero supremo. Y ya sabemos por un tal tío Ben que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que la responsabilidad de enfrentarse a otros seres y de hacer los deberes del hechicero supremo, del antiguo maestro de Stephen, pues recaen sobre él, sobre el doctor extraño. Y ahí tenemos a doctor extraño que tiene que enfrentarse con criaturas místicas del tipo Dormammu, Pesadilla. Bueno, Pesadilla hay veces que es enemigo y hay veces que es un poco más amigo porque le ayuda para que no elimine a la humanidad porque se alimenta de ellos. Depende de los humanos. Y también tenemos, por ejemplo, a Sumagoraz que es el ente que termina matando a la anciano y hace que Strange se convierta en el hechicero supremo. El ente loscrafciano. Sí, el ente. ¿Y cuáles son los powers del doctor extraño, los poderes? Porque tienen muchos y muy variados. Todos pertenecen al ámbito de la hechicería y de la mística. Y vienen del universo que le rodea. Sí, él coge su poder del universo. El universo que se expande. Pero también lo coge de los Vishanti, por ejemplo, que son unos seres interdimensionales benévolos que no quieren que los demonios de otras dimensiones lleguen a la Tierra. Además, en algunas ocasiones, el doctor extraño ha hecho tratos con otros entes distintos a los Vishanti que le otorgaban poderes diferentes. Por ejemplo, las llamas de los Faltine, las bandas carmesíes de Citorac y los escudos de los Serafín, por ejemplo. Pero además, el doctor extraño puede, atiende, curarse, proyectarse astralmente. No más de 24 horas que empieza a oler el cuerpito. De verdad. De hecho, como huele el cuerpo, lo que puede es poseer otros cuerpos. Tiene telequinesis, es decir, puede mover objetos, puede leer mentes, puede crear escudos de energía, puede... Es la pera, la pera limonera. Bueno, tanto es así que con los años le han tenido que rebajar un poco el power. Sí, porque no había forma de hacerle enemigos. No había... No. De hecho, mira, hace unos años, en la saga del guanteletro del infinito, el doctor extraño fue capaz de enfrentarse él solito a Warlock cuando Warlock tenía guantelete. Y hoy en día es un poco más flojo. Sí, no hace mucho le pego una paliza a un guilla. ¿Purple? Pues igual. Y luego tiene un montón de utensilios molones. Como el cinturón de Batman. Sí, más o menos. Tiene, por ejemplo, el ojo de Agamotto. El ojo de Agamotto, que es el colgante que lleva siempre el doctor extraño y que tiene el poder del primer Eficerio Supremo. También de Agamotto tiene el orbe. De la misma marca. De la misma marca. Que sirve para detectar cualquier suceso mágico que haya en el universo. Sí, es como una especie de GPS mágico. Y la capa de levitación, que obviamente pues sirve para volar. No. Bueno, para levitar. Sí, no sería la capa de vuelo. También, donde vive, tiene un libro que es el libro de Vishanti. Que es el mayor tratado de magia blanca que existe. Sí, porque la magia negra tiene Darkhold. Y una curiosidad de este libro, por ejemplo, es que sirve para repeler hechizos. Pero no con lo que tiene escrito dentro del libro, sino con el libro en sí. Ahí. Como escudo. Como el Capiamérica. Dices tú que tiene el libro de Vishanti donde vive. Pero me pregunto yo, ¿dónde vive el doctor extraño? Bueno, tú y todos los que nos están viendo. Y la respuesta es, en el Santa Santorum. Que suena así como súper espiritual y épico. Pero en realidad es un apartamento en el 117A de Blicker Street en Greenwich Village, Nueva York. Y además es como la Tarnis. Sí, es más grande en el interior que en el exterior. De hecho es tan grande que el doctor extraño tiene que compartir piso. ¿Comparte piso? Sí. ¿Con su mayordomo? ¿Con su mayordomo? Sí. ¿Como barman? Sí, que también le enseña artes marciales. Lo que pasa es que este no se llama Alfred, se llama Wong. Como un... Wong. Aunque el doctor extraño es un héroe solitario, se le ha visto muchas veces en compañía de su amigable vecino, el trepamuros Spiderman. Sí, también se ha ido con grupetes de colegas. Por ejemplo, ha sido un vengador a medias. Al menos colaboró con los vengadores cuando estos se enfrentaron a los X-Men en la saga Vengadores contra X-Men. Muy sutil, muy sutil ese título. Y también ha sido héroe fundador de un grupo, del que ya hablamos en la píldora de Luke Cage, de Defenders, los defensores. Originalmente, pues con Hulk, con Namor, con Estela Plateada, este grupillo defendía, ya lo dijimos, Nueva York, pues de entes paranormales, de sucesos extraños. Hasta que los vengadores también acapararon ese servicio. Son mucho de coger todo. Son de coger, sí. Además, formó parte de un grupo de los Illuminati, que era un grupo de mentes privilegiadas, que estaba, por ejemplo, Tony Stark, está el Mr. Fantástico, está también el profesor Charles Xavier. Y lo que se dedican es a tomar decisiones sobre el devenir de la Tierra, de nosotros, meros humanos, que no podemos defendernos. Aunque también hay veces que se dedican simplemente a echar a Hulk cuando ya no les hace falta. ¡Qué abronis! ¿Sabíais, frikipileros, que en los 70 ya hubo un intento de llevar al Doctor Extraño a la pequeña pantalla, en este caso? Sí, era una serie del Doctor Extraño, con el pelo a lo afro y un bigotaco que flipas. De hecho, los encargados de la serie fueron los de la CBS, que en aquel entonces, en los 70, ya emitían la serie maravillosa de Spiderman, esa que tiraba ahí pasta de dientes, y la del increíble Hulk, la de Luke Ferriño. ¡Luke Ferriño! Bueno, lo que pasa es que la serie del Doctor Extraño tuvo un piloto, lo pusieron, a la gente no le gustó y cancelaron la serie. Ahí se quedó, en el capítulo 1. Eso sí, en el 2007 se hizo una peli de animación muy chula que recomendamos ver que podéis encontrar en DVD. ¿O no? Stan Lee ha llegado a admitir que la creación del personaje de Doctor Extraño es prácticamente al 100% de Ditko, porque él mismo no le daba mucha importancia al personaje, no tenía confianza en él. Y, de hecho, cuentan las leyendas urbanas que el propio Ditko creó, hizo el guión y dibujó una novela gráfica que nunca ha sido publicada. De hecho, no ha querido enseñársela ni al propio Stan Lee. La hizo para él. Para él solo. Para él solo. Batman tiene a Catwoman. Superman a Lois Lane. Spiderman, Peter Parker a Mary Jane. Y a Gwen Stacy. Picarón. Pero la cuestión es, ¿a quién tiene Stephen Strange, el Doctor Extraño? Pues a la sobrina de su enemigo mortal Dormammu. Sí, Clea. Anda y gatea. Una mujer que quiso matarle, ya se sabe, los que se pelean se desean. Y al final acabó hundiendo felizmente en la tierra con Stephen. Una curiosidad de los cómics del Doctor Strange es que la gente que consumía drogas lo consideraba muy agradable. En los 60, la gente que fumaba marihuana decía que la cantidad de colores y de dibujos de los cómics hacían que fuera muy divertido leerlos. Te voy a decir una cosa, con la peli de Marvel Studios va a pasar algo similar, porque con tanto fractal, color, dimensiones y cosas, va a ser como consumir ácido. No vayáis al cine fumando marihuana. No. Friki Pills es una píldora audiovisual con carácter deformativo y no se hace responsable del consumo de estupefacientes por parte de los frikipilleros, ni durante la lectura del cómic, ni durante la visualización de la película del Doctor Extraño. Curiosidad curiosa. En 1969, Marvel le puso máscara al Doctor Extraño, que esto no estamos acostumbrados a verlo. Lo que pasa es que la máscara, como el bigotaco y el pelo a lo afro de la serie de los 70, no le moló a los fans y tuvieron que retirarla al instante. Es que los fans del Doctor Extraño son muy quisquillosos, son al milímetro. De hecho, son tan quisquillosos que a que no sabes cuánto cuesta un tomo del número 110 de Strange Tales. ¿Del primero? ¿Lo valoran mucho? Del primero. ¡61.000 dólares! Lo que seguramente no sabíais, frikipilleros, es que el Doctor Extraño es tan poderoso que ha influido en el ámbito musical. Sí, de hecho, sale indirectamente en una de las portadas de Pink Floyd, a Sources Full of Secrets, del 68. Y también lo mencionan en la canción Cymbalin, que pertenece a la banda sonora de Moore. La película Moore. Y luego en el 71... En el 71 hay otro grupo, que es el grupo T-Rex, que tiene el álbum Electric Warrior y la canción se llama Mambo San. El Doctor Extraño está basado probablemente en un mago, que también era agente secreto, de los años 30, de una novela radiofónica. Este mago se llamaba Chandú. Quizá por ello, yo creo que el Doctor Extraño tiene posibilidades en la ficción más allá de los cómics, ¿no? Pese a su fracaso en la televisión en los años 70. Es por ello que muchos directores y guionistas del cine norteamericano han querido llevarlo a la gran pantalla, pues desde los años 80 aproximadamente. Directores y escritores que todos conocemos, por ejemplo, David S. Goyer, que es el guionista de toda la trilogía de Batman de Nolan. Wes Craven, el grandísimo Wes Craven, e incluso Bob Gale, que es el productor de la trilogía de Regreso al Futuro. Es más, hasta Stan Lee ha querido llevar al Doctor Extraño no al cine, pero sí al teatro. Y finalmente fue Marvel Studios el que se llevó el gato al agua y decidió incluir en la tercera fase de su universo cinematográfico la película del Doctor Extraño. ¿Qué pasó con esto? Que generó de repente un desfile de caras conocidas luchando por hacerse con el papel protagonista de esta película. Teníamos, por ejemplo, a Tom Hardy. A Bane. A Jared Leto. A Johnny Depp. Capitán Jack Sparrow. A Iwan McGregor. El maestro B-1. Y las primeras informaciones decían que el que se había llevado el papel era un tal Joaquin Phoenix. Sí, porque le quedaba muy bien el bigote en Herb. Pero de repente, sin previo aviso, todo cambió y el que se había llevado el papel era nuestro querido Sherlock. Era Benedict Cumberbatch. Sí, que al principio no le gustaba. Cumberbatch dijo, no me gusta mucho, pero es un tío muy espiritual. Y el rollo del guión le acabó convenciendo. De hecho, fíjate si es espiritual, que se ofreció voluntario para irse un año al Tíbet a enseñar inglés. Or so they say. O eso dice. En fin, frikipileros, que esperamos que hayáis descubierto un poquito más sobre el hechicero supremo, el doctor extraño Stephen Strange, y os animéis a disfrutar de sus aventuras. Nos vemos en la próxima frikipil. No os vayáis al cine fumando marihuana. No. No. ¿Eh? La marihuana no es buena. Y con vuestros amigos. ¿Eh? La marihuana no habla. ¿Con quién vais a comentar la peli? Peli, niña. El coño, el demorador está porrido. ¡Mierda! ¿Es una y otra, la frikipil? La frikipil. La frikipil. La frikipil. Es feo tengo que decirte. El demorador. Demorador.